Fiesta de los 80, en la quinta avenida, aquí en Puerto Manus, al lado de la antigua Dreamer y nos damos cita por muchas personas, muchas personas que han celebrado y seguimos celebrando el año de los 80. Hablamos con Sergio Espejo. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches, Selena. Pero qué gran fiesta, ¿no? La verdad nos ha gustado mucho la fiesta, ha salido muy bien y bueno, estamos muy contentos con ella. ¿Cómo fue la iniciativa? Estuvimos los hijos de los años 80, ¿por qué? Por la música, por el colorido, ¿por qué surge este video? Bueno, surgió más que nada porque estábamos pensando qué podíamos dar a Marbella que no se haya hecho y salió esta idea, una fiesta de los 80, música que a todo el mundo le gusta y la originidad de vestirse para ocasión. Sí, yo, tú eres muy joven, tú no eres de los 80, pero me imagino que hoy día internet nos informa de cómo fueron esos años y creo que tú también te has informado de cómo fueron esos años. Claro, obviamente a mí los 80 me pillaron muy joven, pero obviamente a través de internet pues me he ido informando, aprendiendo y bueno, la música que es lo que más me gusta. Y como todos sabemos, como es tu apellido Espejo, la característica es la peluquería y vienes peinado un poco de los 80 con ese tupé, porque era típico, ¿no?, en esa época. Sí, el tupé va inspirado en John Travolta y bueno, lo mío me ha costado hacérmelo. En esta época, como hemos visto el concurso, hemos visto mucho gran colorido, a la hora también el maquillaje, pero miraba un maquillaje también oscuro, ¿no?, con muy, muy recargado, la sombra negra, los trajes muy también fosforitos y muy llamativos y hemos visto un concurso de lencería que ha sido precioso, ¿no?, me ha encantado. Sí, el concurso ha estado la verdad impresionante, hemos votado a la mejor vestimenta, a lo más original y luego con el desfile de lencería de la Folies, que la verdad a mí me ha encantado. A mí también, Sergio, de verdad, enhorabuena a toda la organización de Quinta Avenida, porque lo había hecho fantástico. Y te quería preguntar si voy a seguir esta línea la próxima temporada, la primavera, que se avecina, estamos muy, muy tocando la primavera, ¿voy a seguir con esta temática? Sí, vamos a seguir haciendo fiestas temáticas y variando constantemente, para traer a Marbella lo que no tiene aún. Bueno, por supuesto, la gran gastronomía, porque hoy se ha meridado con una gastronomía buenísima, que nosotros hemos disfrutado de ella, como yo he probado, por ejemplo, la alubina, que me ha encantado, las ensaladas, todo ha sido perfecto, o sea que la gastronomía va a seguir en esta carta, en esta carta. Sí, la gastronomía va a ser igual, la gracia que hace a nuestro gran chef, David Canas, y bueno, que todo siga igual, esperemos. Bueno, enhorabuena a la Quinta Avenida por hacer estos eventos, que además favorecen a Marbella, porque hoy lo ha venido, tenías pensado, no, que iba a venir la alcaldesa o algún familiar, pero ya sabemos todo, que es noticia, que ha fallecido el padre de la alcaldesa, hemos estado en el funeral, y con lo cual, en otra ocasión quizás venga. Sí, esperemos que para otra ocasión puedas estar con nosotros, para una noche tan especial. De verdad, enhorabuena una vez más, felicidades, y que nos veremos en un chavo a fiesta, ¿no? Eso seguro, muchas gracias a ti, Elena. Gracias.